Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número nueve. Ahora, continuamos con nuestra segunda balota, es la número dos. Vamos por la tercera balota, es la número seis. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número ocho. Noventa y dos sesenta y ocho es el Chontico Noche para hoy jueves veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las nueve y treinta en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.